Hola, bienvenidos a Darte en el Camino. Hoy continuaremos hablando sobre los viajes astrales o experiencias extracorporales. Ya hemos hablado de este tema, solo nos faltaría saber qué técnicas son las usadas para poder tener un viaje astral. Nos hemos tomado la tarea de hacer una investigación exhaustiva para poder descartar posibles errores o cosas que no tienen que ver con el caso. En la mayoría de los casos se encuentra la meditación como la mejor forma para acceder a un viaje astral. También se encuentran los sueños lúcidos, como una puerta abierta al viaje astral. Te dejo acá arriba un audio de sonidos binaurales que hemos hecho acá en el canal para poder estimular los sueños lúcidos. Estoy seguro que te será de mucha utilidad. También quisiera dejar unos puntos claros. Digamos que las personas que tienen viajes astrales son personas que llevan bastante tiempo meditando y leyendo sobre el tema. Te recomiendo si quieres acceder a ellos, empezar a estudiarlos y pues a seguir sus experiencias. También les recomiendo mucho la perseverancia. Si inicias a meditar, debe ser un proceso mínimo de 6-7 meses para ver resultados. En mi opinión personal les recomiendo mucho los sueños lúcidos, ya que tienen la oportunidad cada noche de lograr uno. En el video se detallará este proceso. Antes de comenzar quisiera hacer una mención muy especial a sus comentarios. Son de mucha importancia para el canal ya que nos ayudan a consolidarlo. Y pues todo el contenido y todo lo que hacemos es para su beneficio. Ese es nuestro objetivo. No haciendo más comencemos. Formas para lograr el viaje astral Ya venimos tratando esta temática en el canal. En la descripción de este video podrás encontrar los links al respecto. Una vez tengas la información sobre el viaje astral, empezaremos a describir y analizar las dos formas más conocidas y recomendadas por personas que han tenido viajes astrales o desdoblamiento desde hace años. Estas personas cuentan con reconocimiento como maestros de yoga, meditación, tantra y muchas técnicas meditativas. Ten en cuenta lo siguiente. Esto es un proceso, por lo cual es importante que tengas constancia y practiques todos los días. La meditación En la recolección de datos se encontró una constante en la meditación que abre los siete chakras utilizando la sílaba OM. La sílaba OM quiere decir El comienzo de todo. Es muy reconocida en la espiritualidad y en tradiciones religiosas, es muy utilizada. Esta meditación debes practicarla todos los días y tener claros sus dos principales ejes, la respiración y el sonido, en este caso la vibración. Te dejaremos un video en la descripción donde podrás identificar cada uno de los chakras y su respectiva vibración. Puedes empezar con la postura de loto, o si lo prefieres acostado o acostada, no hay ningún inconveniente. Comenzarás a repetir OM Resonando en la base de tu columna vertebral. Una vez identificados los chakras De orden ascendente, base de la columna, hasta la punta de la coronilla, comenzarás a resonar la sílaba OM, subiendo el tono de la vibración de bajo a alto. Los expertos dicen que debes practicar esta meditación por lo menos dos veces al día, durante un mes, que es el tiempo que le toma al cerebro memorizar toda esta nueva información. El segundo paso después de hacerte consciente de tus chakras Es la visualización Te tomarás un tiempo, bien sea al amanecer o al atardecer. Estas son las horas más recomendadas. Puedes acostarte y empezar a usar tu mente Para viajar a un lugar hermoso Puede ser un bosque La playa Un río Lo importante es que este lugar te dé tranquilidad Te verás flotando fuera de tu cuerpo Porque tienes la capacidad De impulsar tu cuerpo astral con tu propia mente Empieza a subir más y más Hasta llegar al cielo Hasta tocar las nubes Desciende a este lugar maravilloso Toca el suelo La vegetación El agua Y todo lo que esté a tu alcance Recuerda que si hay alguna interrupción Podrás volver a tu cuerpo sin ningún problema Ya que tu mente es poderosa Y siempre tiene el control De cualquier experiencia Una vez que termines de descansar Y ves la belleza de este lugar Te sentarás Y poco a poco sentirás como tu cuerpo astral Se eleva Se eleva unos centímetros del suelo Sentirás cada vez más control Hazlo tres veces Ahora volverás a tomar vuelo Hasta volver a tocar las nubes Irás de regreso a tu hogar Entra tranquilamente en tu cuerpo Y tómate unos momentos Para respirar Y descansar Repite este ejercicio los primeros días Una vez Después viaja a los lugares que más te gusten Las veces que sea necesario para ti Para este ejercicio te recomendamos mucho Escuchar música tranquila Practica juiciosamente este ejercicio En un periodo mínimo de un mes Después de este tiempo Ya tendrás resultados Recuerda que la experiencia de un viaje astral Es subjetiva Por esto la experiencia Depende de cada persona Sueño lúcido Por medio del sueño lúcido También podrás acceder al viaje astral Lo primero que debes hacer Como con el ejercicio anterior Es preparar tu mente y tu cuerpo Para el viaje astral Lo primero que debes hacer Como en el ejercicio anterior Es preparar tu mente y tu cuerpo Para el viaje astral Por medio de la meditación Puedes usar la meditación propuesta anteriormente O cualquier meditación Para relajarse Con ejercicios de visualización incluidos Recuerda que siempre tomará un mes de práctica Todas las noches antes de dormir Realiza la meditación No uses el celular No veas películas Ni tampoco leas La idea es que tu mente Esté lo más relajada posible Antes de dormir Visualiza tu cuerpo astral Cubierto de luz Que empieza a salir Que empieza a salir de tu cuerpo Inténtalo Las veces que consideres necesario Sal de tu cuerpo Elevándote hasta el cielo Siente la sensación De ingravidez Si algo te interrumpiera Recuerda que el poder de tu mente Te traerá de inmediato Y no tendrás ningún inconveniente Intenta ver el calzado que llevas Si no puedes verlo Es posible que ya estés soñando Viaja al lugar donde te sientas feliz Y en calma Un lugar maravilloso Para recargar tu energía Siente como el aire Toca tu piel Como el sol brilla Y te ilumina Te da luz Aprovecha para dejar Toda la preocupación En un río Que se la lleva Y la recicla En el universo Tómate el tiempo Que necesites En este lugar Lo maravilloso De esta técnica Es que tu cuerpo Puedes seguir el curso natural Del sueño Por lo que podrás visitar Más lugares Pero si quieres Puedes volver a tu cuerpo Sintiendo como te elevas Hasta el cielo Y llegas a tu cuerpo Con mucha tranquilidad Y paz interior Puedes levantarte O seguir durmiendo Dicen los expertos Que en los primeros meses Debes anotar tus sueños Esto con el objetivo De poderlo recordar La meditación Es muy importante Ya que prepara tu mente Y tu cuerpo Para esta experiencia No juzgues lo que ves O sientes Ya que estarías sesgando La experiencia Cuando esto suceda Recuerda respirar Profundamente Hemos tocado El primer escalón De este maravilloso Mundo O plano Como tú Quieras llamarlo Recuerda Dejar los prejuicios Atrás Y libera tu cuerpo A esta experiencia La práctica Hace al maestro Y la meditación Es la llave Para este nuevo mundo Como les mencionábamos Anteriormente La meditación Es la clave Del viaje astral Ya que calma La mente Y el cuerpo Si tú Escuchas música Estás preocupado Por el trabajo Por una amistad Por un amor Esto De alguna manera Lo que hará La capacidad De que tu cuerpo astral Pueda salir Y que seas consciente De la experiencia Nunca está de más Conocer la meditación Es algo maravilloso Todas las personas Que la practican Dan fe De sus buenos beneficios Recuerda Que tu mente Es poderosa Y será la encargada De llevarte Por este viaje Por eso Siempre estarás seguro O segura Porque tú Controlas Toda la situación Siempre volverás A tu cuerpo Recuerda que estás vivo Y lleno de energía Que tienes la potencia De conocer otros planos Y otros universos Porque somos eternos Porque nuestra base Es la conciencia Y la conciencia Lo cubre todo Para finalizar Date las gracias A ti mismo Ya que has logrado Llegar al primer perlaño De la senda espiritual Muchas gracias Hemos llegado Al final del video Espero que te haya gustado Queda la puerta abierta Para seguir estudiando Las experiencias Extracorporales Ya que nos llevan Algo muy importante En la espiritualidad Que es la existencia Del alma No olviden suscribirse Activar la campanita Y estar pendiente De contenido Si te gustó Sería de mucha ayuda Que nos ayudarás Compartir esta información Hasta pronto